¡Suscríbete al canal! Esto es un tecito que prepara Pili Que yo soy tan buena mía Agua con jengibre, miel y limón Exacto A ver como esta ¿Te acordás de mi? Santi, ya se que tengo para Santi Espera, chicles ácidos De picante Y sigamos Por ahí no hay una cosa Por ahí no hay una cosa Ey, chicos, no me paran de hacer bullying Yo me voy, me voy, me voy Si les gustó este video Suscríbanse acá abajo Ponen clic acá al costado Y vayan a ver más videos Vayan, vayan, vayan Pienso que sí Pienso que no ¿Quién quiero ser? Pienso que sí Pienso que sí Pienso que sí Pienso que sí